Es un viaje que siempre he querido hacer Miren esta locura mi gente ¡Casi la mato! ¡Que lindo! Fugió la lluvia pero nosotros somos más fiestas Vamos a bajar el celdero mi amor Estas agarraderas para que la gente no se caiga Soy la única que todavía no se ha mojado y... Te yugo peores partes Hola, hola mi gente Bienvenidos a mi canal una vez más Yo soy Kallis y hoy vamos a estar haciendo un viaje un poco loco Sí Porque voy a estar haciendo la aventura que siempre he querido hacer O sea, el viaje que siempre he querido hacer Pero apáganse el bombillito No me voy a ir del país todavía Sí, porque lo dije de una manera que puede sonar un poquito loco Pero es una aventura súper loca Al final del video van a estar viendo el precio de todo Vamos a dormir en casa de campaña Nos vamos a bañar en un río O sea, literalmente bañarnos en el río Vamos a estar varios días haciendo esta aventura Así que quédense hasta el final para verlo todo Ahora mismo paramos aquí en un lugar Ni siquiera sé dónde estoy Creo que ya estoy en Matanzas No sé si esto es Mayave Que... Bueno, voy a preguntar Por acá atrás tengo unas casitas de campo Y por acá fue donde paramos a comer algo Y a tomar café Yo no he comido nada Realmente yo desayuné bien Hoy no voy a comer nada por ahora Son las... Ahora les digo la hora Son las 9 de la mañana apenas Como pueden ver el sol está súper fuerte Y esto parece ser un lugar turístico Porque veo que tiene como unas banderas por ahí atrás Pero bueno caballero La aventura comienza ahora Así que no se pierdan este viaje súper loco Y no se pierdan el final para que sepan el precio de todo O sea, general De todo, 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 todo Esto está buenísimo caballero Bueno gente, ya casi son las 9 y 20 Y todavía seguimos aquí Fíjense, esto es como un lugar turístico así Pero un poquito campestre Aquí lo que sirven son cafés Y creo que también hay cosas de comer por acá y de picar Vamos a ver hasta qué hora vamos a estar aquí Y ahorita salimos Vinimos en ese rutero que está por allá O sea, es como una guagua Ya nos vamos Estábamos en el kilómetro 139 Como pueden ver por acá hay una cafetería En la que tomamos y comimos alquito Bueno, tomaron y comieron algo ellos porque ellos sí No pedí nada, estaba demasiado lleno Ya nos vamos a montar Así que seguimos el viaje Un ánimo, ¿no? Sí Que no parezca que estás obligado a allá Así que vamos a seguir Nos vemos por allá por el camino Ya Imagino que sobre las Antes por lo menos Antes de las 12 del mediodía Ya llegamos Bueno, gente Nos quedamos casi casi que botados Con la guagua en la que veníamos Se quedó parada en el medio de una loma Así que íbamos subiendo Pero por suerte llegó a arrancar De hecho, subió para allá arriba Nos dejó aquí frente a una casa Que parece ser un restaurante Así en medio del campo Se llama Casa Juana Que la vista de aquí está súper linda Miren esto Miren qué vista más bonita Con sus árboles por acá Por acá está todo el grupo Ya ellos entraron ya a lo que sería la casa Bueno, la casa restaurante Pero caballeros Casi nos quedamos botados Vamos a esperar a que venga la guagua por nosotros Porque se fue Y nos dejó aquí Ahora le sigo blogueando Vamos a ver qué tal está esto por aquí Casa Juana se llama Y hacia donde nosotros vamos es un restaurante Que se llama Casa Iguana Por eso yo lo había confundido Pensaba que era esto Oh, miren qué bonito el perrito Qué bonito Es como una casita de campo Fíjense cómo son los asientos Son troncos De un árbol Qué bonitos Y por aquí están las gentes del grupo Gente, me acaban de decir Que esta casa fue construida por Fugencio Batista Porque la señora que vivía aquí Que era creo que la tía del dueño que es actualmente Vivía hacia arriba O sea, hacia esa curva que está por allá Y cuando Fugencio Batista fue a su casa Ella le ofreció merienda Le ofreció un pilo Porque se sentía como mareado Me hicieron el cuento aquí Ahora mismo así rápido O sea, lo estoy resumiendo un poco Y entonces, él por agradecimiento Le hizo esta casa de mampostería Fíjense qué bonita Me acaban de hacer el cuento Esa misma barra que ustedes ven ahí Es desde esa misma época Igual que estas paredes Con esta barra Es desde esa época Miren qué bonita es la casa por acá Es una casa campesina ¿Sabes? Muy rústica Miren qué flores más lindas Y entonces, se imaginan Que Fugencio Batista hizo esta casa Qué cómico, caballero Qué curioso Y llegamos aquí justo de casualidad Porque... Porque el carro se... Se paró Miren qué bonita A ver... Me acaban de decir que este café Se hace aquí mismo O sea... Estas mismas maricas ¿Qué tal están? Pruébalo y cátalo ¿Qué? Pruébalo, eh Dime cómo está Está bueno... Está rico, sabe diferente Sí... Y te deja un sabor dulce El café es amargo Sí... Se siente amargo Se te queda el dulzor un poco Es el mismo que estas bolsitas de aquí, creo ¿No? Es este mismo Exactamente Pero son como las bolitas Los granitos Porque es en grano Es el café ya seco Ellos lo producen aquí Sí, porque ahí ahorita vi las maticas Es espectacular ¿Cuánto cuesta? 800 pesos Me dije Qué bien Estos son granitos de aquí Sí... Esto es el mismo café Ay, qué cómico Fíjense, caballeros Estos granitos salen justo de esas matas de ahí Como les había dicho De aquí se hace el café Y ese perrito tan bonito Cosito peluro Ay... Ay, mi madre, pero... Como brinca Ay, purecito, no Y estas son las matas del café Ay, pero yo no veo los granitos Cositos Aquí también Me vas a llenar de tierra No te voy a dejar No te voy a dejar Tengo estos cafés Pero estos son granos Los abiertos están maduros Están empezando a madurar Este es el café cubano, caballeros Miren para acá El real de la mata Ahora ya vamos a subir A la casa de arriba Que sería en la que Realmente vamos a comer Ya Almorzar Nos vemos un ratito Mi gente Vamos para allá Acabamos de llegar a un mirador aquí Que tiene una altura como de 900 metros Me habías dicho, ¿verdad? Sí Y yo me voy a montar en esto Yo tengo un poquito de miedo a las alturas, ¿ok? Y es la primera vez que me voy a montar en un columpio esto Vamos a ver Recemos con que No se esta Graba para allá arriba Yo La que más miedo le tiene a las alturas Pero bueno Gracias Ay, espérate Ya Pero dicen que los miedos se enfrentan Bueno El columpio El columpio de la muerte Me acabo de montar ahí, caballeros Yo le tengo error Pero pánico A las alturas Y acabo de enfrentar un miedo Es súper loco para mí Miren para acá como está esto al vacío pero super linda miren que vista más bonita así que vamos a subir a ver el mirador desde allá arriba imagino que se debe ver más bonito aún suban, suban hay que llegar hasta allá arriba ay caballero qué manera de caminar y allá arriba solamente está el mirador o hay algo más no es el mirador pero ya es bastante pero ya con el mirador vienes para mirar hay un señor aquí que se para con una araña que tú le pagas para y un mono que habla no, no, en serio, lo de la araña es en serio ¿ah sí? ¿cómo es lo de la araña? la araña pelúa él tiene una araña ahí y entonces tú le pagas y él te la pone ay, eso me encanta ay, ojalá esté ahí vamos a hacer la foto clásica de aquí ay, sí, así con las manos o algo menos básico ¿y cómo sabes que eso va a tirar? porque yo le hago captura pero miren para allá lo que pongan se da acuerdo nadie puede hablar a la vez uno, dos y tres tope de joyante tope de joyante eso ¿vieron qué bonito se ve este mirador cabrero? pero no solo eso me acabo de encontrar con una mata aquí o sea, una planta que es curativa se llama Shaya se las recomiendo de pronto no los acaban de decir por aquí vamos a bajar ya que ya todo el grupo está bajando a ver si finalmente ya vamos para una casa de un campesino bueno, campesino no pero es una casita así como en el campo donde vamos a almorzar y estamos yendo ya en camino fíjense la inclinación que tiene este mirador caballero miren eso hacia allá abajo aunque se caiga aquí rueda justo acabamos de bajarnos ahora vamos a ir a comer pero fíjense aquí como está el cartel de restaurante que queda hacia allá es una casita del campo pero espero que esté buena ustedes no se imaginan lo que ya me pedí caballero voy a probar por primera vez una jodilla me da un poquito de miedo y cosita con el animalito pero vamos a probarlo vamos a ver mi reacción bien vamos a cruzar el puente con cuidado sin miedo al insito ay me da miedo las acturas vieron que bonito está ese riachuelo es como una pequeña laguna por eso es que el clima se siente un poquito fresco así como medio húmedo vamos a ver que tal está a ver si el puente está divino pero uy como vibra vamos a ver vamos a ver por aquí imagino que el agua esté bien fría ay si que es rica super fresquita super super fresquita vamos a ir para la casa vamos a comer hutia o por lo menos yo voy a comer hutia miren que bonito no te ves no te ves está bonito está bonito si ahora hoy me hicieron unos lagunitos chicharrita como la hicimos nosotros con una salsita de tomate y guacamole por eso comida bueno comer agua y miel agua y miel es suficiente acabamos de ir a la casita del campo donde vamos a comer y me pedí la hutia finalmente miren esto por aquí ay por dios me da una cosita por el animalito pero bueno no importa miren por aquí salud salud y entonces te ponen por aquí yuca arroz amarillo y la hutia ay que miedo no importa vamos a probarlo está bueno el pescadito está bueno si miren el limón de aquí caballero es como amarillo que raro vamos a ver espero que esté buena no sé este normalmente es prohibido si no sé si me guste espero que si prohibida porque no se puede casar aquí en Cuba acompáñenme a probar la carne prohibida ay que roncita no me parece al cerdo se parece al cerdo pero está rica está rica la carne no se parece más al cordero sí más que al cerdo bueno me gustó pensé que no me iba a gustar ya nos vamos para el campamento ahora vamos a armar una casa de campaña caballero peligro peligro yo dije que quería peligro vayan dejándome en los comentarios cuál va siendo su parte favorita del video si el mirador si el restaurante si el recorrido o si el campamento que vamos a ver esto es un barrio bastante campestre por allá pueden ver como hay casitas así de campesinos pero no hay casi casi casas bueno mi gente nos vemos en un ratito hemos llegado cada día estamos más cerca cada día cada momento estamos más cerca del campamento caballero donde es tú que sabes más yo no sé ah tú no has venido tampoco estamos perdidas 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 bueno me imagino que sea por allá atrás no vamos perdidas 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 fíjense que a ver acá vamos a llegar a una casita en el campo cerquita del campamento hola que tal bien fíjense como son las casas en el campo gente la gente tiende la ropa obviamente como en la zona también pero yo sé que a ustedes les llame mucho la atención vamos a entrar por aquí más perritillos ay aquí tiene como una escalera para subir para el ter que cómico fíjense caballero ahora nada vamos a esperar vamos a ver el campamento oye hay que coger un matojo y una matoja pero para donde es el campamento el área del campamento el área de pino está ahí ahí nos acomodamos ahí siempre nos ponemos para y a qué hora es mejor a qué hora es mejor empezar a organizar tenemos que armarlo ya si queremos terminar el día y hacer algo y son las 5 de la tarde los tiempos de nuestro instructor son engañosos vamos a ir para acá caballero ya son las 5 de la tarde y recién es que vamos a empezar a armar el campamento me encanta y se puede hacer hasta como una fogata sí normalmente la hacen por lo menos yo no siento mosquitos está lleno me estás grabando los mosquitos sí es lo que va a pasar mi carota y aquí también te comieron yo tengo una suerte para los mosquitos pero esta vez no me comieron tanto hace un día fui a un parque con mi perro estás grabándonos sí entonces en el parque me quité la candaleza entonces me fui ahí caminando y empezaron a hablar los mosquitos y me empezaron a atacar los pies y yo no me voy como que me desesperé y desde ese día me pican en todos lados desde ese día me pican los mosquitos yo no la de mosquitos no yo siempre sigo de que me comen los mosquitos pero gracias a mi amiga Blanca hoy no me están picando de nada vamos a organizar el camping y les sigo mostrando me estaba contando mi amiga que en el tiempo de antes en el tiempo de los colonizadores los españoles cuando llegaron a América llevaban a alguien por ejemplo no sé acampaban en un lugar así y siempre se llevaban a alguien que veían que los picaban mucho los mosquitos me imagino que eso lo hacían con los aborígenes y lo dejaban ahí como para que se los comieran los mosquitos porque como ellos no estaban acostumbrados a las plagas así ya como por amor al arte ya vamos a meter a esta persona aquí ejemplo ejemplo a mi que me comen los mosquitos y ya ahí a morirse la niña así lindamente vamos a empezar a acampar ya les mostraré el proceso nunca he preparado una casa de campaña ¿nunca te he acampado? o sea nunca he preparado la casa de campaña ¿es acampado así? más o menos no tan así no tan rural en algún lugar más yo solo en la playa en el campo nunca exacto vamos a ver vamos a ver espero que salgan cositas buenas de aquí vamos a armar una casa de campaña por primera vez ¿qué más? a ver nosotros nunca hemos armado una casa de campaña así que obviamente nos van a ayudar lo que buscamos fue un espacio liso aquí hay varios espacios que son así como redondos y que sea plano para armar la casita de campaña ese es el piso ¿no? bueno aquí somos novatas ¿mejor en el césped? para mí yo siempre prefiero aquí pero esta casa de campaña yo creo que sí por lo duro las más organizadoras ¿este es el cibernido? sí a ver ensáñanos el nylon este hay que para que no juegue a abrir y los ponen debajo de la casa pero en la parte de abajo de abajo la cara de Victoria nos lo podemos dejar para arriba ya ¿pero tú crees que hay huevo? siempre hay huevo vamos a seguir tratando de armar la casa de campaña yo nunca he armado una casa de campaña así que soy novata en esta experiencia ay tío yo veo a todo el mundo yo veo a todo el mundo adelantando a tu moche bajo la intemperie bajo la luz de la luna es como hacer una cruz ay esto se levanta ya entendí ya entendí eso se levanta mira otra a ver algo se va adelantando porque la luz es la más fea no llega sí mételo doble al uno ya esto es lo mismo ya lo amarras de que me vean agarra el otro super eras la mejor y tú nunca habías hecho uno pero una chiquita como esta cuando vas en familia es como una grande que sabe ay ya chicos armamos nuestra primera casa de campaña dímelo dímelo a mostrar si se pudo el dúo iba a decir el dúo no pero fue el trío dinámico porque si no es por blanca lo hiciste solita ¿qué tal? fácil falta una como ah esto las chicas al poder ¿quién lo diría? las primeras en terminar cuidado que aquí se camuflajea todo das un miedo parece Chucky Chucky Campita ya se siente María Carla la espina es victoriosa ¿cuál es? no sé me empaca se logró se logró mi gente se logró y aquí el resultado uy coge mosquitos todos los bichos los coge ella todos ahorita cogió una esperanza después una araña por aquí yo la quité aquí falta la linterna hello vecina bueno gente ya acabamos de terminar de hacer la casita de campaña miren por aquí ahorita se las enseño mejor a lo mejor en el amanecer para que la vean bien bien con buena iluminación tengo tremendo calor no sé si pueden notar que estoy sudando cantidad ya me quiero bañar no sé si nos vamos a bañar por fin en el río o aquí como en un baño así como para que lo use todo el mundo baño público de eso no sé qué vamos a hacer por fin si eso o irnos para el río y lo otro que les iba a decir si quieren venir para acá a hacer toda esta experiencia súper loca que de hecho voy a hacer otro video más lo tienen que ver después que suba este que ahí se van a pasar muchas cositas reserven con el proyecto de Agatha Yoga en Instagram lo pueden buscar así se los voy a dejar aquí para que lo busquen o igual en la descripción les voy a dejar el enlace y así pueden hacer sus reservitas y se unan a este club que está está rico caballero y eso es todo estoy sudando cantidad ya me quiero bañar miren esto donde va el abanico y entonces así va la cosa vamos a hacer un tour de la casa de mi amiga a ver hay que hacer si este es el techo donde van las cositas arriba nosotros no tenemos de hecho a ver ponga ahí como el día lo que me gusta de aquí es que se siente una paz ¿sabes? y una relajación buena me imagino que a medida que vaya cayendo la noche sea mejor y ojalá hagamos lo de la fogata ¿tú crees que se haga lo de la fogata? ¿sí? dijeron que así no hay nadie más bueno gente miren qué bonito está ella atardeciendo creo que yo sí voy a bañarme miren este proceso de aquí rá good morning y finalmente me voy a bañar aquí en una casita que hay en la casita esa que vieron cuando entramos en la casita del campo allá hay un baño así que vamos para allá miren nuestra casita como quedó y me voy a bañar a ver si si me cambio de ropa refresco y vemos qué vamos a hacer aquí pusimos una cestica para botar la basura y no se ensucie lo que sería todo el campo así que sigan nuestros tips pongan sus cesticas cuando vayan a acampar para que no ensucien el medio ambiente por favor es muy importante el baño sería como para allá y esta casa es de esta gente hace bastante tiempo no es de ellos esto es del Estado ¿ah sí? sí entonces se sacan los tickets mañana tenemos o en la mañana que sacan los tickets ahí en el ¿cómo te dije? en el museo ¿te acuerdas que te dije que era el museo? sí entonces hacer yoga exactamente ahí sacamos los tickets y es la reserva para este lugar y esto es el Estado y el Mariano es la persona que se encarga de cuidar esto para nosotros mañana nosotros nos vamos para la aquí no hay peligro ninguno exactamente mañana nosotros nos vamos por el río nos vamos por ahí de sendero y podemos estar tranquilos que él está ahí siempre para nosotros con los perritos guardianes ay qué bien bueno vamos a ver los baños por aquí ¿yo qué? ¿vas a fumar los baños? sí ¿todo? sí es toda la experiencia mientras que sale lo escurre y le das un trapazo ¿qué vas a hacer? cuando entres no te tranques con esto porque te vas a guiar el pan y tranca la puerta con el pan ok no va a ser que vas a tener que pedir auxilio no ayuda y espera tener cobertura dale vamos a darle miren nuestro camping qué hermoso por aquí una señora que sí señorita que sí se va a bañar no como los ejemplares de acá que no se quieren bañar Carmen yo no soy el caso de personas que no se bañan yo sigo te voy a denunciar el video yo sigo con el ejemplo puedo recoger votos y denunciar ¿qué vamos a hacer después? ¿cuál es el lichinarabio? vamos a la cafetería al hotel a tomar café eso no es muy camping de tu parte lo que toma el café mira el hotel bueno ahí es el hotel bueno esos serían los planes así que nos vemos en un ratito venimos a meditar venimos a meditar hoy no caballero dijo que sí tenemos tiempo dijo que íbamos a meditar mañana ya lo que se lo de nuevo oye no se estén apurando cuidado con lo que desean respiraciones de fuego sí mañana mañana empezamos se enfermaron se enfermaron en la clase mañana vamos a tener tres días y la fogata mañana es intensa de meditación ok vamos a hacer una fogata no creo que Mariano nos deje pero si nos deja la cena ok quita el interés de Mariano yo estoy súper ay sí yo quiero Mariano pregúntale algo es que me gusta tu personaje ¿sabes? Siento que me va a dar views algo me lo dice no sé qué pero siento que me va a dar views bueno yo propongo un plan usar gafas no bueno también pero ¿dónde está Michelle? él era el que lo había dicho ahorita ¿cómo vamos a bautizar al camping? nuestro camping el grupo ¿tienen alguna idea? ¿cómo nos vamos a poner? tú tú tienes creatividad no eso me imagino que va un nombre los iluminados los iluminados de Carmen gente acabamos de salir del campamento ahora mismo vamos hacia un hotel que hay por aquí cerquita que se puede ir como a tomar algo o sea compartir un ratito porque ahora mismo de noche ¿sabes? que tragos se pudiéramos hacer mañana vamos a hacer meditación vamos a ir arriba vamos a hacer varias cositas pero eso lo vamos a ver en el próximo video porque sí voy a sacar otro video con la experiencia más contenta gente imaginen acabamos de llegar al hotel los helechos y nos encontramos con la maravillosa noticia de que no tiene luz aquí iban a ver si iban a poner la planta eléctrica por acá pero parece que nada venimos a tomarnos los cafecitos y sin corriente bueno gente estuvimos un ratito en el hotel aquí compartiendo tomarnos pero ya nos vamos pero por acá les voy a enseñar el mapa para que se hagan una idea más o menos de donde estamos se supone que es por aquí más o menos pero no me ubico si alguno de ustedes sabe díganme ya nos vamos según lo que escuché ahora íbamos a hacer como meditación una especie de museo que hay más adelante por aquí cerquita que tienen como unas piedras súper bonitas saben como meditación al estilo antiguo de verdad meditación real vamos a ver qué tal con eso ya les contaré mi experiencia así que vamos a seguir con la oscuridad yo quisiera saber caballero yo quisiera saber por qué en tope de Coyante hay tantas lomas de verdad me duelen los pies de tanto estar subiendo y bajando lomas pero bueno miren qué lindos los árboles se ven de noche me encanta vamos camino al al museo de piedras hacer la meditación antigua bueno ahora vamos a hacer una clase de meditación para terminar bien la noche miren aquí todos los chicos pecho abierto hombros relajados mentón no abajo sino adentro así que vamos a empezar para relajarnos y dormir muy bien y vas a sostener el aire dentro miren estamos en el museo de piedras con cuatro ciclos de satanama así que vamos a empezar acabamos de llegar aquí a al campamento que nos teníamos formados y creo que vamos a dormir miren qué linda está la luna miren qué bonita está súper linda entonces miren cómo va la cosa por aquí ya todo el mundo se acostó así que voy para la casita mía bueno mi gente ha sacado el día espero que les haya gustado muchísimo este video si ha sido así déjame un like y déjame en los comentarios cuál ha sido tu parte favorita del video mañana nos espera un día un poquito largo mañana vamos a hacer más aventuras así más activas de las que me gusta a mí ustedes saben pero pero la he pasado bien ha sido modo zen modo relax acostumbrándonos todavía a esto porque llegamos tarde no pudimos hacer muchas cosas pero al final vieron algunas cositas por ahí espero que les haya gustado les tengo sorpresitas en estos días por acá no solamente voy a grabarles así como tarde el campamento y de las cosas que hagamos si se me da la posibilidad voy a hacerles un video que me gusta muchísimo o sea hace mucho tiempo lo tengo planificado y no lo he hecho todavía y pues eso ahora a lo mejor no sé todavía no es seguro me lea este libro o sea lo continúe se llama hábitos atómicos es de James Clare trata sobre como que pequeños cambios en tu vida hacen cambios extraordinarios a ver él es un loco él es un escapado él es un conferencista que estudió la neurociencia la biología y bueno una cantidad de cosas pero bueno como que el libro básicamente se trata sobre los principios fundamentales de la conducta del ser humano y todo eso pero basado en hechos en hechos reales pasados en datos científicos médicos antiguos y en la ciencia moderna entonces hay un mosquito entonces se los recomiendo se los recomiendo a todo el que quiera leérselo y bueno pues eso si les ha gustado este video no olviden darle like un besote grande y los quiero muchísimo bye a mimir en el campamento duérmete duérmete que tú estabas dormida no te me despiertes entonces ni modo mi gente tocó bye love you no te Corinthians